Muy buenos días, estamos aquí con uno de los productores del frijol de nuestra entidad que está vendiendo su producto aquí dentro del Tianguis Agroalimentario que también incluye el mercado del frijol. Platícanos algunas impresiones. Pues que estamos viendo buena respuesta de la ciudad aquí, de los ciudadanos de aquí de Chihuahua que nos están apoyando y llegando a comprar su kilo de frijol, incluso hasta por bulto. Nos, pues lo vemos muy, 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 sentimos mucho apoyo, ¿verdad? De que estén consumiendo el frijol directo al consumidor, digo al productor, perdón. Traemos presentación de bolsitas de 15 pesos, 750 gramos o por 20 el kilogramos. Incluso traemos bultos de 45 kilos, completo el bulto. ¿Van a estar los tres días? Sí, los tres días, jueves, viernes y sábado de 10 a 6 de la tarde. Bueno, pues aquí los esperamos a todos los que quieran venir a consumir.